El Club Mix Se llama la cumbia Monterrey Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar sabroso Cumbia Monterrey Martín y su carnal Héctor La familia Ramírez de Jesús Se llama la cumbia Monterrey This is for my friends Sonido gitano Vamos a bailar sabroso The black man plays this drum And the woman begins to shout The black man plays this drum And the woman begins to shout I want to dance La cumbia Monterrey Se lleva la cumbia Monterrey La cumbia Monterrey Dance all night La cumbia Monterrey Dance with flavor La cumbia Monterrey La cumbia Monterrey This is for my friends This is for my friends The black man plays this drum The black man plays this drum And the woman begins to shout And the woman begins to shout The black man plays this drum And the woman begins to shout I want to dance La cumbia Monterrey Dance with Philly La cumbia Monterrey Dance all night La cumbia Monterrey Dance with flavor La cumbia Monterrey Vamos a bailar sabroso Ve que ritmo sabroso La cumbia Monterrey Temer La cumbia Monterrey Vamos a bailar sabroso Se va la cumbia Monterrey Dicen estamos adelante Sonido G Nom Bueno pues hoy estamos en este gran agasajo De esta gran fiesta De pues hoy Estamos festejando a lo logrante Queremos recordar que ya tenemos a la venta El disco volumen uno Y en este momento ya está a la venta El segundo disco de la noche